Siete sirenas que cantan a nuestro atlántico mar, siete sirenas que cantan... ...buenas amigos y amigas de Vídeos Altafón Cálida, hoy nos hemos venido hasta el Castillo del Romeral... ...vamos a tener un baile de carnaval, ya está viniendo gente y lo estamos haciendo en un salón... ...de la Casa Cultural del Castillo del Romeral, bueno, vamos a tener dos grupos... ...la Agrupación Folclórica Cultural, la Descamisá y un trío... ...el trío es mojo con son... ...también se le suele llamar el trío Salitre... ...esa duda a veces la hace con Noelia, cuando hablo con Noelia que es la directora del trío... ...me explica un poco la diferencia entre el trío Salitre y mojo con son... ...así que le vamos a dejar con estas imágenes que vamos a coger hoy... ...pero que sea al lado, yo creo que va a ser una buena tarde noche de baile de carnaval... ...pues nada, espero que le guste estas imágenes... ...bueno, vamos a hablar con... ...que pertenece a la Educación Folclórica Cultural, la Descamisá de... ...bueno, de Juan Grande, del Castillo del Romeral, de Medijotinito... ...de todos estos lugares de aquí, ¿no?, de esta zona... ...no vamos a decir el nombre... ...me llama Maruca Abrantes, Maruca Abrantes... ...bueno, Maruca... ...se va a presentar una noche, parece buena, ¿no?, de carnaval... ...esperemos que venga gente, ¿no?, porque al paso que vamos, no sé... ...hay poquita gente, pero bueno... ...si, hasta ahora parece que hay poca gente, pero bueno, a ver si se va animando... ...y el viento se va aliviando un poco, ¿no?, por lo menos que se anima un poquito la gente... ...porque ya que venimos nosotros, aunque sea alegra la noche esta... ...que la gente participe también, creo... ...lo que pasa, claro, que este carnaval estaba para el día 3... ...y se suspendió para... ...se suspendió para hoy, ¿no?, porque varios vecinos... ...estaban enfermos y había fallecido y cosas de esas... ...por respeto a los vecinos, pues... ...se hace en este momento... ...y todavía la gente puede estar todavía ahí... ...a lo mejor si no participa mucha gente, pues todavía está con el... ...pero bueno... ...nosotros lo hacemos con ilusión... ...si la gente quiere venir, pues... ...aquí estamos... ...a pasar el rato... ...¿y qué vas a hacer?, ¿cantar solamente?, ¿vas a ir a bailar? ...yo bailar no puedo mucho... ...canta, es lo mío, mío... ...pues bueno, Maruca... ...a divertirse, a pasarlo bien... ...y estamos lo que estamos... ...y no viene más gente, estamos lo que son... ...y de todas maneras, intentamos pasarlo bien... ...es lo que hay... ...es lo que se pueda, ¿no? ...sí, sí... ...buena, gracias Maruca... ...venga a ti, mi niño... ...bueno, aquí tenemos... ...un componente más de... ...la agrupación foscoria... ...cultural, la descamisada, ¿no?... ...bueno... ...estamos esperando a que esto... ...principie, ¿no?... ...bueno, ya hicimos la prueba del sonido... ...parece que todo ha ido bien... ...y... ...Tenito está contento... ...y entonces pues... ...estamos aquí un año más... ...dispuestos a... ...a... ...hacer lo que... ...sabemos hacer... ...tocar y cantar... ...eh... ...y a disfrutar que... ...que... ...que peso están los carnavales... ...bueno, poquita gente, ¿no?... ...bueno, eh... ...esperemos que sigan llegando más gente... ...porque... ...porque... ...nosotros merecemos que... ...tener buen... ...buena audiencia... ...buenos espectadores... ...esperemos que venga más gente... ...seguro que sí va a venir más gente... ...seguro que sí... ...eh... ...tu nombre era Alquimete, ¿no?... ...todavía me acuerdo, todavía me acuerdo... ...todavía me acuerdo... ...todavía es difícil, pero... ...cuando te lo aprendes y llegas... ...yo no se te lo olvida... ...eh... ...de todas maneras... ...bueno, esto se había aplazado, ¿no?... ...porque varios vecinos también... ...es muchos... ...es muchos vecinos que han perdido... ...familiares... ...ha habido varios fallecimientos... ...los últimos días... ...y en las últimas semanas... ...estos años que... ...se haya aplazado este espectáculo... ...pero... ...pero nada, aquí estamos... ...aquí estamos... ...nosotros siempre... ...siempre estamos dispuestos... ...donde nos mande la... ...donde nos mande... ...Tinito... ...que es el director de la... ...de... ...de esta clase... ...de esta escuela... ...de todas maneras... ...yo... ...también parte... ...de que hoy... ...a poca gente... ...también... ...eh... ...se debe a... ...al mismo... ...también está la tardifría... ...tardifría y... ...y... ...y... ...también están los carnavales... ...de Maspalomas... ...muchas han ido para abajo... ...porque son... ...son también... ...eh... ...día de... ...importante abajo en el sur... ...y muchas han salido por ahí... ...sí... ...es que... ...coincide exactamente con... ...los carnavales de Maspalomas... ...un día grande... ...de Maspalomas... ...de Maspalomas... ...del turista... ...hoy en día... ...hoy... ...pero que hoy es la... ...la... ...la... ...elección de... ...la reina del carnaval... ...¿algo importante... ...ya bajamos para Maspalomas... ...hoy? ...no... ...ya se lo dijo la reina... ...anoche fue... ...la del drag queen... ...anoche... ...y... ...hoy algo importante... ...sí seguro... ...y... ...algo del turista... ...mogollón... ...y... ...también... ...también... ...hay carnaval... ...también... ...por otro lado... ...claro... ...también... ...hay carnavales... ...en... 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 ...el domingo pasado... ...el sábado fueron carnavales... ...en vecindario... ...pero... ...hoy y mañana... ...y el domingo... ...en Barro... ...en el barrio de Abola... ...de vecindario... ...hay mucha gente... ...que va por ahí... ...pues nada... ...gracias Alquimed... ...a disfrutar... ...lo que se pueda... ...muy bien... ...muchas gracias... ...y ustedes... ...lo que se pueda hacer... ...y ustedes... ...y ustedes que lo vean... ...eh... ...bueno... ...gracias... ...bueno... ...aquí tenemos... ...otra... ...otra... ...una componente... ...de la misma... ...grupación folclórica... ...cultural... ...la descamisada... ...Isabel... ...así... ...Isa... ...una Isa... ...Isa... ...ya entenditita... ...pero bueno... ...Isa Isa... ...bueno que tal... ...bueno bien... ...mira... ...aquí venimos a disfrutar... ...un poco del carnaval... ...y... ...y pasar un ratito... ...para que la gente... ...un poco se... ...se animen... ...y... ...se divierte... ...sí... ...bueno... ...de momento de poca gente... ...pero... ...esperemos que... ...a lo mejor... ...cuando vaya... ...escuyando un poquito de música... ...y demás... ...vaya apareciendo más gente... ...que sí... ...que la gente se anima... ...cuando ven... ...oyen la música... ...además... ...la música de... ...de... 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 ...de pasar este ratito... ...lo más agradable posible... ...no... ...estamos lo que... ...lo que somos... ...no... ...claro que sí... ...que la gente se tiene que animar... ...a... ...a salir... ...y a bailar... ...que ya... ...esto va para adelante... ...y todo... ...necesitamos salir un poquito... ...pues nada... ...veo que tiene un... ...conjunto ya... ...recompuesto un conjunto... ...bueno ya... ...esas palabras ya... ...solo digo a tinito... ...y ya... ...cuando... ...así lo cojo... ...a la viejita... ...y lo... ...la... 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 ...la entrevista... ...no... ...pues Isabel... ...gracias... ...a disfrutar... ...bueno... ...aquí vamos a entrevistar... ...bueno... ...al cabecilla... ...del grupo... ...aglupación folclórica... ...cultural... ...la descamisada... ...Agustín Trujillo... ...conocido por tinito... ...bueno... ...es el director... ...del grupo... ...también... ...profesor de la Escuela... ...de música de San Bartolomé... ...de Tirajana... ...y más cosas ¿no?... ...sí... ...bueno... ...de momento estamos ahí... ...eh... ...llevando un poco... ...lo que es la parte de folclore... ...de la Escuela de Música... ...y bueno... ...ahora nos toca... ...llevar esta serie de actividades... ...que estamos realizando por los barrios... ...eh... ...con el tema del carnaval... ...eh... ...el otro día estuvimos en San Fernando... ...también estuvieron otros compañeros... ...en el tablero... ...y este acto que se hace... ...se realiza hoy... ...de carnaval... ...se tenía que haber celebrado anteriormente... ...pero se suspendió por una serie de circunstancias... ...y se ha pasado a la fecha de hoy... ...el día 17... ...y bueno... ...aquí estamos... ...a ver si la gente se anima un poquito... ...y participa... ...eh... ...en realidad... ...eh... ...se está... ...se ha propuesto como un... ...carnaval tradicional... ...pero bueno... ...esto... ...hay que ir poco a poco... ...a la gente les cuesta un poco... ...y bueno... ...ahora mismo no hay mucha gente la verdad... ...no sé si más tarde... ...eh... ...se animará y empezarán a venir... ...pero... ...vamos a hacer el acto... ...porque ya estaba previsto para realizarse... ...y nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena... ...con el grupo La Descamisada... ...que va a ser nuestra primera actuación... ...después de tanto tiempo... ...porque el grupo... ...eh... ...ha pasado por una serie de circunstancias... ...con todos los grupos... ...se ha renovado con gente... ...y bueno... ...y vamos a hacer nuestra... ...por decirlo de alguna manera... ...nuestra primera actuación... ...vale... ...vamos a ver... ...así todo sale bien... ...de todas maneras... ...si hoy no asiste mucha gente... ...por el tema... ...por la circunstancia esa... ...que... ...eh... ...bueno... ...eh... ...alguna familia ha perdido eso... ...ah sí, sí... ...bueno... ...la verdad que ya vamos en el castillo... ...eh... ...a veces suele pasar que... ...que hay semanas... ...se pega un tiempo que no se fallece nadie... ...pero hay semanas que se mueren... ...tres y cuatro personas... ...como ha pasado estos días atrás... ...y ayer mismo se enterró otra persona del pueblo... ...mucha gente con luto y demás... ...bueno y todo eso... ...como quiera que sea... ...influye... ...eh... ...en que esto esté un poco frío... ...aunque yo creo que sí... ...entrán... ...algunos padres con los niños y demás... ...pero bueno... ...lo importante es realizar el acto... ...que creo que... ...que se debe hacer... ...y ya para el año que viene... ...esperemos que las cosas estén de otra manera... ...y también tenemos a los carnavales abajo en el sur también... ...pues... ...sí también... ...hoy... ...hoy... ...hoy también hay carnaval abajo ¿no?... ...es que esto es un carnaval cosita de pueblo y tal... ...pero también influye mucho... ...y eso... ...a disfrutarlo... ...a pasarlo bien y demás... ...es lo que... ...lo que toca... ...es muy bien Agustín... ...y nada... ...a disfrutar y suerte... ...vamos a ver... ...vamos a ver... ...es la primera actuación después de tanto tiempo... ...hay mucha gente nueva... ...yo estoy contento... ...la mayoría son gente de todas mayores y demás... ...pero lo importante es mantener... ...los grupos del folclore... ...que es lo que para mí es importante... ...que para eso también estoy... ...realizando mi labor en la escuela... ...como profesor de folclore... ...igual que mis compañeros... ...y bueno... ...la intención es... ...es mantenerlo... ...hacer lo que se pueda... ...y que la gente del grupo y todo... ...disfrute... ...vale... ...venga... ...muchas gracias a ustedes... ...gracias a ustedes... ...buenas noches... ...bienvenidos a todos... ...eh... ...bueno... ...vamos a empezar ya... ...este... ...baile de carnamal... ...tradicional... ...que como ustedes saben... ...estaba previsto para hacerse anteriormente... ...se tuvo que suspender... ...por diferentes circunstancias... ...y bueno... ...vamos a... ...a realizarlo hoy... ...y lo vamos a hacer con dos grupos... ...con el grupo La Descamisa... ...y con el grupo... ...no sé cómo se llama... ...que es el que lleva Noelia... ...no sé si es Salitre... ...o algo así... ...no tengo ni idea... ...perdón... ...tiene dos nombres... ...vamos a nombrarlo como Salitre... ...no sé cómo viene hoy... ...y bueno... ...la... ...nuestra intención... ...es hacer pasar un buen ratito... ...la verdad que... ...es un baile de carnaval... ...tradicional... ...de momento... ...creo que estamos vestidos los músicos... ...y poco más... ...pero bueno... ...son cositas que pasan... ...espero que con el paso de los años... ...la gente se animen un poquito... ...yo sé que aquí en el pueblo... ...han pasado... ...cosillas que... ...bueno... ...que la gente está en un poco... ...de luto y demás... ...por circunstancias... ...de fallecimiento... ...de familia y demás... ...pero bueno... ...vamos a echar el día de hoy... ...esto estaba previsto... ...eh... ...si no quieren bailar... ...pues bueno... ...que pueden bailar... ...que para eso es... ...al menos oigan música... ...y disfruten... ...vale... ...buenas noches... ...y vamos a comenzar ya nosotros... ...tírame limita... ...tírame limón... ...tírame la llave de tu corazón... ...tírame limita... ...tírame limón... ...tírame la llave de tu corazón... ...tírame limón... ...una lunera... ...cacabelera... ...dile a Pelico... ...dónde me espera... ...si en Puerto Rico... ...o en la Gomera... ...debajo del rico... ...comiendo la beba... ...si en Puerto Rico... en la gomera, debajo del rinco comiendo la beba. Tírame, limita, tírame, limón, tírame la llave de tu corazón. Tírame, limita, tírame, limón, tírame la llave de tu corazón. Llovia la luna, creciendo la cuna, lluvia el sol, gritando la cor. Llovia la virgen en el corredor, haciendo la cama de nuestro señor. Y el nudo que lava, parece una flor, de las maravillas de la concepción. Tírame, limita, tírame, limón, tírame la llave de tu corazón. Tírame, limita, tírame, limón, tírame la llave de tu corazón. Muchas gracias. Bueno, hemos empezado con el tema que ya todo el mundo conoce, Tírame, limita. Y ahora vamos a seguir con un tema que se llama El Tilingo. El Tilingo El Tilingo es un pantanco, un baile muy singular, hay que poner el pachango, va a poderlos a patear. ¡Ay, Tilingo, 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 Tilingo. ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita, la ciudad de Juan Simón! ¡Ay, Tilingo, Tilingo, Tilingo! ¡Ay, Tilingo, 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 Tiling ¡Qué bonita, qué bonita la hija de Juan Simón! ¡Ay, kirin, kirin, kirin! ¡Ay, kirin, kirin, kirin! ¡Qué bonita, qué bonita la hija de Juan Simón! ¡Qué bonita, qué bonita la hija de Juan Simón! ¡Ay, kirin, kirin, kirin! ¡Qué bonita, qué bonita la hija de Juan Simón! ¡Qué bonita, qué bonita la hija de Juan Simón! Son las bellezas de España Hijas de rey de gigante Son siete islas canarias Heredadas de los guancientes A isla de Tenerife Con tu teide y tu orotaba El perfume de las flores Con aromas de retama Hay gran canaria bonita Con tu viejo tarecanero Para enseñar tu belleza A todos los poraceros Hay la isla de la palma Que bonita la palmera Los colores de tu cara Y el calor de tu caldera Música La isla de Lanzarote Con sus montañas el fuego Como canta en la folía Bajo de su bello cielo Fuerte, ventura y graciosa De llanura y en tu campo El convento de Becancuria Adorna tu cielo santo La gomera tan pequeña Orgullo de la nación Por ser la primera isla Que vio Cristóbal Colón Yo soy de la isla del hierro Que apenas se ve en el mapa Con lágrimas en los ojos Y yo con toda mi alma Viva mis islas canarias Viva mis islas canarias Muchas gracias Y ahora con otro temita Que lo canta Isabel Vega Mariquilla la turronera A ver a Macito y a ver Y dan fuerte aplauso por bailar Que sepa que tiene una cesta de Navidad A ver Daida Te ganaste una cesta de Navidad Por salir a bailar La primera pareja Bueno vamos con Mariquilla la turronera Bueno este tema Se lo quiero dedicar Especialmente a mi padre Que está sentado ahí Ese hombre que está ahí Que antes también tocaba La U Y estuvo muchos años tocando Y le pido un fuerte aplauso Para él por favor Muchas gracias Vamos con Mariquilla la turronera Que todos sus rones la gente lleva Se lo lleva a la gente ¡Ay María! ¡Ay María! ¡Ay María! Porque cuando les fallan Cantan bolillas A toda fiesta va A toda fiesta irá Desde la delfino Hasta tirajana A toda fiesta irá A toda fiesta irá A toda fiesta irá Desde la delfino Hasta tirajana A toda fiesta irá A toda fiesta irá A toda fiesta irá A toda romería hasta Tierra Cana, a toda fiesta va, a toda fiesta irá, desde la delfino, hasta Tierra Cana. Y es que esta maniquilla es el mismo diablo, que a todas partes va armando el relajo, ella con su juerquita que se las trae, va a vender sus burrones antes que nadie. A toda fiesta va, a toda fiesta irá, desde la delfino, hasta Tierra Cana. A toda fiesta va, a toda fiesta irá, desde la delfino, hasta Tierra Cana. A toda fiesta va, a toda fiesta irá, desde la delfino, hasta Tierra Cana. A toda fiesta irá, desde la delfino, hasta Tierra Cana. A toda fiesta irá, desde la delfino, hasta Tierra Cana. A toda fiesta irá, desde la delfino, hasta Tierra Cana. Cana. Esa hay un lugar de sonido, que es la delfino, hasta Tierra Cana. Para de nuevo sentir Mirando al amanecer El teide en la nube gris El teide en la nube gris El teide en la nube gris Tu que sabes mi querer Mientras mi corazón cante Ganarías récord y paré Y he de volver He de volver a vivir En el hogar del ayer Del sitio donde nací Y he de volver Para de nuevo sentir Mirando al amanecer El teide en la nube gris 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 Bueno, ahora viene una de carnaval La batea del gofio Pero en vista de que No sé, como la gente no baila Van a bailar La batea del gofio A ver, David y Masito Si quieren bailar Así se llevan dos cestas de navidad Ven, vamos arriba El teide en la nube gris 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 Desde que llega febrero Los marinos van llegando Y para los carnavales Ya los buches van inflando Ya los buches van inflando Ya los buches van inflando Desde que llega febrero Los marinos van llegando La batea del gofio Yo la traigo aquí El que quiera gofio Me lo pide a mí Me lo pide a mí Me lo pide a mí La batea del gofio Yo la traigo aquí Leitos en las cuatro esquinas La salsa del carnaval Ya se oyen los buchazos Por todita la ciudad Por todita la ciudad Por todita la ciudad Leitos en las cuatro esquinas La salsa del carnaval La batea del gofio Yo la traigo aquí El que quiera gofio El que quiera gofio Me lo pide a mí 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 La batea del gofio Yo la traigo aquí Mi primo es de Basilisa Con el cuerpo engarrugado Para correr los carnavales De la costa ha llegado De la costa ha llegado De la costa ha llegado Mi primo es de Basilisa Mi primo es de Basilisa Con el cuerpo engarrugado La batea del gofio Yo la traigo aquí El que quiera gofio Me lo pide a mí 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 La batea del gofio Yo la traigo aquí La despedida le damos La que dan los marineros Con el buché en la mano Y la rodilla en el suelo Y la rodilla en el suelo Y la rodilla en el suelo La despedida le damos La que dan los marineros La batea del gofio Yo la traigo aquí El que quiera gofio Me lo pide a mí Me lo pide a mí Me lo pide a mí La batea del gofio Yo la traigo aquí La batea del gofio Yo la traigo aquí El que quiera gofio Me lo pide a mí Me lo pide a mí Me lo pide a mí La batia del monstruo Yo la traigo aquí Una y una, dos, dos y una, tres Toma la palanca, toma la palanca, toma la palanca i ves Una y una, dos, dos y una, tres Toma la palanca, toma la palanca, toma la palanca i ves Señores voy a cantar con toda mi simpatía El baile de la palanca se baila sin mi carnia Señores voy a cantar con toda mi simpatía El baile de la palanca se baila sin mi carnia Una y una, dos, dos y una, tres Toma la palanca, toma la palanca, toma la palanca i ves Una y una, dos, dos y una, tres Toma la palanca, toma la palanca, toma la palanca i ves El baile de la palanca se baila sin ricardía Pero baila la muchacha por la noche y por el día El baile de la palanca se baila sin ricardía Pero baila la muchacha por la noche y por el día Una y una, dos, dos y una, tres Toma la palanca, toma la palanca, toma la palanca y ven Una y una, dos, dos y una, tres Toma la palanca, toma la palanca, toma la palanca y ven Una y una, dos, dos y una, tres Toma la palanca, toma la palanca y ven Una y una, dos, dos y una, tres Toma la palanca, toma la palanca, toma la palanca y ven Muchas gracias Bueno ya, ahora bailaron cuatro, ya la cosa va aumentando Vamos a hacer un tema que seguro que lo van a conocer Que es timpleteo y lo va a cantar Petri Petri que está por ahí ¿Vale? Petri En la tierra lejana, el sol cariñoso comienza a brillar Y en el barrio más cercano se escuchan los simples folías tocar Vuelan todos mis pesares y todo mi cuerpo comienza a brincar Y yo me vuelvo loca, pues folías yo quiero cantar ¡Qué bonita, bonita es mi tierra! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita son las malagueñas! Y desde aquí, quitaré allá mi felicidad ¡Qué alegría estos cantos me dan! ¡Qué bonita son las malagueñas! ¡Qué bonita son las malagueñas! A mí me gusta el buen copio, los guapos muchachos y el mojo picón También me gusta el zancoyo, tabaco, virginio, pejines y ron Vengan ya los tulipanes, que los tocadores se quieren marchar Y bailaremos la isa, que la taifa yo quiero empezar ¡Qué bonita, bonita es mi tierra! ¡Qué bonita son las malagueñas! Y desde aquí, quitaré allá mi felicidad ¡Qué bonita, bonita es la isa! ¡Qué bonita son las malagueñas! Y desde aquí, quitaré allá mi felicidad ¡Qué alegría estos cantos me dan! ¡Qué bonita son las malagueñas! 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 Dile a mi amante cuando sufrí Que me perdone si la perdí Que me perdone si la perdí Por mi la luna del verero Dile a mi amante cuando sufrí Se agradece a la Consejalía de Cultura Liderada por Elena Espino Al voluntario que estuvo haciendo las tortillas Como son Pinito y Antoñita Las Canarias Las hermanas Ramírez, Antoñita, Fefa y Maricarme A Paquita de Arrascancio Como se conoce en el pueblo Pino y Agustín Herrera Para todos ellos un fuerte aplauso Muchas gracias Bueno, ya nosotros casi estamos finalizando Y bueno, no sé si Noelia está por ahí ya Ah, sí, hola Noelia Y nada, pero no queremos terminar Sin pedirle un fuerte aplauso A esta Ford Cálida, José, Inés Que están siempre en todas partes grabando A Iván, también fuerte aplauso Al Chico del Sonido Para todos ellos Y para las personas que acabo de decir Un fuertísimo aplauso Y como no, para la descamisada también Muchas gracias a todos Bueno, esto ha sido un poquito El trabajito que estamos haciendo Humildemente No es fácil Para los grupos No para la descamisada Para cualquier grupo mantenerse Pero bueno, estamos trabajando para ello Por lo menos poder llevarle un poco de alegría A la gente de nuestro pueblo En principio Que es lo importante Y bueno Un grandísimo ¿Qué le digo? Una gracia muy grande Por el tema de De El compromiso tan grande Que han tenido siempre Con el grupo Desde que entraron A pesar de ser mayores Con sus problemas y demás Pero siempre están ahí Como puntales Que eso es lo importante Así que Ahora sí quiero un fuerte aplauso Para ellos también Muchas gracias Y ya luego damos paso Para comer las tortillas Y después ya pues Le toca a mi compañera Noelia Vamos con paso doble Malagueña Dicen que no nos queremos Dicen que no nos queremos Dicen que no nos queremos Porque no nos ven hablar A tu corazón y al mío A tu corazón y al mío Le deben de preguntar Le deben de preguntar Que sí Que yo te quiero Que tú bien lo sabes Que tú bien lo sabes Que tú Tienes la culpa Tienes la culpa De esos animales Ni contigo Ni contigo Ni sin ti Ni contigo Ni sin ti Ni sin ti Tienes mi mal remedio Contigo porque me matas Y sin ti Y sin ti Y sin ti Porque me muero Y sin ti Porque me muero Que sí Que yo te quiero Que tú bien lo sabes Que tú bien lo sabes Que tú Tienes la culpa Tienes la culpa De esos animales Malagueña 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 Y siempre Malagueña 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 Que sí Que yo te quiero Que tú bien lo sabes Que tú bien lo sabes que tú quieres la culpa, quieres la culpa de los animales. Hay algo entre tú y yo, hay algo entre tú y yo, un algo no sé, un anhelo, si existe amor en el cielo, ahí estaremos los dos, ahí estaremos los dos. Que sí, que yo te quiero, que tú bien lo sabes, que tú bien lo sabes, que tú tienes la culpa, tienes la culpa de los animales. No desprecies lo moreno, no desprecies lo moreno, que lo moreno es bonito, por él no fueron los clavos, con que clavaron a Cristo, con que clavaron a Cristo. Que sí, que yo te quiero, que tú bien lo sabes, que tú bien lo sabes, que tú tienes la culpa, tienes la culpa de los animales. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estoy a la espera de que Marco me avise para lo de las tortillas, si ya lo tiene preparado, pues nada, ya paramos nosotros. Si alguien me puede decir algo por ahí, Agustín. Bueno, vamos a finalizar ya nosotros, con Somos Costeros. Somos Costeros, ¡Gracias! ¡Gracias! Que no pica, compadre, porque es peje de altura y pelea. Pero déjelo estar y que no tenga buena línea y carna de la buena. Es moreno mi niño y tan alto que no pasa a su gusto esa puerta. Yo soy chiquita y también morenita, entradita en cintura y dispuesta. Somos porteros, bailando veras, largando al viento, la rumba entera. Pequia, romben, torrillero, turronera, con turrón. Hoy nos cantamos, jardina fresca, hoy pregonamos, viva la fiesta. Pequia, romben, torrillero, turronera, con turrón. Me toca pescar en el agua y me toca pescar a mi entierra. Esta noche lo hay todo en la taipa y después los caballos en la iglesia. Yo no tengo la culpa, compadre, de quererlo y querer que me quieras. San Cristóbal la tiene, soita, en el rato empezó con sus piezas. Pequia, romben, torrillero, turronera, con turrón. Hoy nos cantamos, jardina fresca, hoy pregonamos, viva la fiesta. Que te aromben, torrillero, turronera, con turrón. Turronera, con turrón. Gracias. Muchas gracias. Vamos a comer tortillas. También lucharon los juanchies, también lucharon los juanchies, y eso jamás morirá.